Hoy es miércoles de actualización de reseña, algo que muchos parece que no entendieron, que los miércoles son para actualizar reseñas viejas, para ver si los perfumes siguen teniendo las mismas condiciones, o si no, para también actualizar un poco los que fueron mis primeros vídeos, que al ser los primeros vídeos quizás no tenían del todo, o no quedo yo, del todo satisfecho con eso. Muchos de ustedes no lo entendieron, es una pena, parecía bastante fácil la consigna. Hoy entonces miércoles de actualización de reseñas es el turno de una fragancia que me encantó, que tiene su dificultad pero me parece buenísima. Estoy hablando de Benetton Colors Man Black. En este canal hablo sobre fragancias económicas, low mid cost, siempre con experiencias de uso reales, así que suscríbete, activa la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para quien quiera y pueda hacer un aporte. Esta es una fragancia triple B, la buena, bonita, barata, para mí la mejor sin duda de Benetton, una joyita de la perfumería económica. Si querés enterarte de qué se trata, quédate, crea este vídeo, te lo voy a estar contando. Viene en presentaciones de 60 y 100 mililitros, con un frasco transparente, cilíndrico, lindo, simple, muy estable, muy cómodo para manipular y para guardar porque ocupa bastante poco espacio, la tapa traba perfecto y el vaporizador es muy bueno, mejor que lo normal dentro de este rango de fragancia de estos precios. Una estructura compleja, interesante, un aroma maravilloso, maravilloso, me parece muy muy interesante, complejo, una estructura muy bien balanceada, muy equilibrada, donde me parece que la pimienta negra es total protagonista, pero el oud sí que va a estar tiñendo absolutamente todas las notas. Al inicio tiene alguna cosita muy sutil, fresca, con bergamota y lavanda, van a estar dando un poquito de hacer que la salida sea un poquito más fácil, un poquito más fresca, pero que no va a durar absolutamente nada, va a durar cinco minutos esto, cuando la pimienta negra toma el total control. Reforzado un poquito esta parte especiada con la nuez moscada y a medida que empieza a secar empieza a ponerse más dulce, empieza a aparecer otra nota muy protagonista que es la vainilla. Recuerden todas las notas siempre teñidas con un oud que le va a dar un poco de oscuridad, es un oud bastante más pesado y oscuro. No esperen obviamente los puristas del oud, esto lo digo siempre en las reseñas de fragancias que tienen oud, que van a empezar, que no huele natural, no importa, si, bueno, por lo menos para mí, si huele natural o no huele natural, huele bien o huele mal para mí y punto. Pero el oud es una nota que tiene muchos fanáticos, entonces siempre que hay una reseña de una fragancia con oud es como que voy con pies de plomo y aclaro un poco esto porque empieza, que el oud no es natural, que no es natural, no, obviamente no es natural, de hecho el oud es carísimo, es una nota muy muy cara, una esencia muy muy cara, así que claramente no es natural, es artificial como casi todas las esencias que se usan, por lo menos en la perfumería económica, así que tengan siempre en cuenta esto, es un oud que va a estar tiñendo todo, que se siente artificial, que es artificial, pero muy muy rico. A medida que entonces empieza a secar, se empieza a endulzar, empieza a ganar espacio tanto la vainilla como decía, como el ámbar. Hay una nota de gamusa también, que le da un toquecito acuerado, que se va a sentir más que nada en lo que es a ras de piel, y una nota que no es protagonista, pero que está dando también alguna atención a todo el resto de las notas, es el pachulí, que le va a dar un toque inciensado a este oud, que por eso se siente como un oud más oscuro, no es como digo siempre un oud chispeante como el de esencia luz de natura por ejemplo. Entonces no tiene mucha evolución el aroma, es más que nada esto que describía, que al inicio puede ser un poquito fresco en la salida, la pimienta negra toma el control, luego va virando hacia un estilo más dulzón, no tiene mucha más evolución que eso, pero qué aroma espectacular, me parece hermoso, lo voy a volver a sentir porque me encanta, y acá por ejemplo a ras de piel se siente esa cosa agamusada que decía, declara tener vetiver, yo no lo percibo, no lo siento, seguramente esté aportando algo en lo que es la mezcla total de notas, espectacular, un hermoso hermoso aroma. Un aroma masculino, oscuro, profundo, con algún toque misterioso, todo esto dado por la conjunción de notas que tiene, el oud con el pachulí, con la gamusa, van a darle estas características al aroma que sale de lo esperable, de la perfumería económica, sale de la zona de confort, así que es algo diferente, interesante para tener en cuenta. Tiene un carácter atractivo también, pero no es de las que más gustan en las mujeres, me habrá traído algún que otro buen comentario del público femenino, pero en general no es la que más gusta, me parece que nos gusta más a los hombres llevarla puesta o sentirla en otro hombre que a las mujeres sentirla en un hombre. En cuanto al rendimiento en mi piel, literalmente en mi piel sin ningún tipo de contacto con la ropa, tiene una duración de seis horas, proyecta durante dos horas con una estela moderada y en ropa queda durante días y evoluciona muy muy rico, resalta muchísimo más la parte ambarada y avainillada. Es una fragancia que me gusta claramente, lo vengo diciendo desde que empezó el vídeo, que voy a volver a comprar y que claramente puedo recomendar, pero no a cualquiera. Me parece que va más para mayores de 30 años, tiene este carácter maduro. Para climas fríos, esto con climas cálidos no tiene absolutamente nada para hacer, es bastante pesada, dulce, con oud, amaderado, así que con clima cálido para mí no es una buena opción. Puede adaptarse bien, conozco mucha gente que la usa con climas cálidos y rinde muy bien, pero no es para mí de las preferibles para usar con esa temperatura. De nocturna más que diurna, excepto que sea un día nublado, un día lluvioso, que puede ir muy bien por todo este carácter que decía más oscuro, más misterioso. Todo esto es hilando fino, obviamente pueden usarla cuando quieren, con cualquier clima, con cualquier edad, en cualquier momento del día. Yo estoy diciendo lo que me parece que a donde apunta, a donde sería la condición óptima de uso. Y la recomiendo más para quien tiene ya una colección armada y quiera tener una opción diferente, algo distinguida, elegante, justamente por lo que decía de que es una linda experiencia olfativa. Para paseos, salidas, eventos, preferiblemente como decía nocturnos, pero de día puede adaptarse bien también, más que nada si, como decía, son días lluviosos, días oscuros. Lo mismo para ir a trabajar, creo que siempre con una vestimenta de informal hacia, informal elegante, hacia arriba. Va a quedar mejor mientras mejor vestidos esté, porque tiene este carácter distinguido también. Salió al mercado hace un tiempo la versión Intense, no confundan la Intense con la clásica. La Intense para mí, de intenso no tiene nada, para mí está más diluida, tiene más presencia floral, menos duración y el aroma es rico, pero no termina para mí de tener la estructura que tiene el clásico. Esta fue mi actualización de reseña del Benetton Colors Man Black, espero que les haya gustado, que haya servido, si fue así me ayudaría un montón que le des un me gusta, que compartas este vídeo con quien pienses que le puede llegar a interesar, que te suscribas si aún no lo hiciste y si no con que me hayas acompañado este ratito estoy más que contento. Recuerden que este canal es para compartir mis experiencias de uso, que de ninguna manera son recomendaciones de compra, las recomendaciones que doy son para que vayan, conozcan, prueben las fragancias, pero no son recomendaciones de compra. Como siempre, opiniones, dudas, sugerencias en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.